Según la Cepal, al final de 2017 los ingresos en El Salvador en concepto de envío de productos al mercado exterior experimentarían un crecimiento anual del 6.5%, equivalente a 4.460 millones de dólares. El organismo de las Naciones Unidas presentó su informe anual denominado Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017 y detalló que El Salvador se repondrá tras registrar en 2016 un decrecimiento de menos 4.4% en exportaciones. En el caso de las importaciones, la Cepal espera que se crezca un 6.6% anual, en contraste a la caída del menos 6% de 2016. Por las compras al exterior, el mercado salvadoreño desembolsaría 9.408 millones de dólares, 585 millones de dólares más que en los 8.823 del año pasado. Los productos que más exporta al mercado salvadoreño son de origen agrícola, entre ellos el azúcar de caña en bruto, café sin tostar y sin descafeinar y agua mineral. También comercializa papel higiénico y variedades de pan, según el informe de la Cepal. Este informe coincide con el comportamiento positivo que registra el Banco Central de Reserva en la Balanza de Comercio Exterior. En su último reporte a inicios de octubre, se señaló que las exportaciones salvadoreñas ascendieron a 3.850 millones de dólares en los primeros ocho meses del año, con un crecimiento del 5.7% anual. El informe también indicó que las importaciones a agosto pasado totalizaron 936.1 millones de dólares, 106.5 millones adicionales al mismo periodo de 2016. Este incremento, según justificó el Banco Central de Reserva, se debe por el abastecimiento de productos para la época de fin de año.